¿Cómo coagirá en situaciones, sobre todo en la seguridad? Bueno, es un relevo que se hace normalmente de acuerdo a las políticas de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo lo que creo es que este día seguramente vamos a observar, espero, la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que tiene que ver con la creación, la Constitución de la Guardia Nacional en la Constitución General de la República. Y creo, después de lo que yo conozco, es que sí tiene modificaciones el dictamen a como estaba. Hay varios puntos que están notablemente, diríamos, cambiados. Creo que las visitas que se hicieron por parte de presidentes municipales, de gobernadores y de organizaciones, creo que sirvieron para mejorar el tema de la Constitución de la Guardia Nacional. Y yo creo que va a ser muy importante para México y para Guerrero el que la Guardia Nacional pueda nacer. Y espero que pronto llegue a Guerrero porque en Guerrero, como lo dije ayer, si tengo un amigo que sea diputado, que ya aquí está uno y aquí está otra también, les voy a pedir que apoyemos. Aquí está otro, Omar, Omar, Jalil Flores Majula, Héctor Ocampo y por supuesto Araceli Alvarado. Yo les voy a pedir a ellos tres que ya me empiecen a ayudar para que ojalá Guerrero sea uno de los primeros estados que apruebe la minuta con proyecto de reforma a la Constitución. Así se llama. Entonces yo espero que esta figura se pueda impulsar desde Guerrero de manera correcta y puntual el tema de la Guardia Nacional. ¿Estás de acuerdo entonces con la llegada de la Guardia Nacional y cuál petición sería...? No, no estoy de acuerdo. Voy a repetir lo que dije cuando estuve en la Cámara de Diputados con algunos gobernadores. El tema de la Guardia Nacional no es solamente necesario, es urgente. Gracias. Puedo saludarles. Ayer finalmente en la Comisión Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa, su opinión... Estando en Iguala, te lo digo también con toda la claridad del mundo, yo lo veo como un acto que tiene el propósito de profundizar la verdad y yo espero que se pueda obtener mayor información de lo que pasó. Por supuesto veo con beneplácito la creación de esta Comisión de la Verdad y espero que tenga los mejores resultados. Gracias.